Si juegas con nosotros, juegas todos los deportes. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y bienvenidos a un nuevo video de Duodinámico. Amigos, la semana pasada tuvimos los pronósticos contravesaños de la Champions League, pero esta semana hay partidos nuevos, hay duelos nuevos, así que nos vamos a enfrentar. Así es, tenemos otra vez estos partidos, ya saben las mismas reglas, tres tiros por cada equipo, travesaño, la que anote más, pues pasa. Así que ya saben, denle like, porque si no le dan like, su equipo no pasa a la siguiente ronda. Y vamos al video. ¿Suscríbanse? Suscríbanse también, sí. No, su equipo no pasa a la final, nunca va a llegar a la final de la charla de su equipo si no le dan like. Es una maldición, ¿eh? Así que, ¡vamos! Primer duelo, allá voy. Griezmann, quería su balón de oro, yo se lo voy a dar. Va a haber travesaños. Godín, Godín, Godín es el balón de oro. Allá va, el señor de los golazos, Saúl Ñiguez. ¡Sus! ¡Vamos! La piel es difícil. Cristiano, hoy en mi equipo, tira primero. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que, Cris, bicho, por esos buenos tiempos que hemos vivido juntos en Madrid. Mucho hablar, mucho hablar. Injusticia, injusticia, injusticia. ¡Ay, no lo puedo creer! Dibalita, 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 la joya. Oye, 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 Maya, yo escuché por ahí un rumor, ya sabes que hay rumores, que el Madrid iba a preparar un tiderito para verano, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Demuéstrame, demuéstrame, Dibala, que quieres un lugar en el Madrid. ¡Ay, ay, ay! Dibala, la joya. ¡No! Ya voy a tirar el tercero nomás, porque hay que tirarlo. Ya se está rindiendo. ¡Ay! ¡Ay! Maya, ¿no te escuchó decir que perdiste y que enviaste el Atlético de Madrid? Bueno, no tú, yo. A la siguiente ronda. Conaplianca, haznos el paro. Venga, Schalke, vamos, vamos. ¡A la mancha! El balón hasta allá, la tierra hasta allá, de fasto. Venga, amigos del Schalke, va por ustedes. Nada, 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 tranquilo. Estoy tirando muy... Mira, Maya, ni siquiera voy a ver. Último tiro, necesito iluminación. Solo necesito uno y... Pep Guardiola entra a la cancha. Fíjate esto, Maya. ¡Uy! Un equipo de Maya eliminado, una vez más. Se viene Danilo. ¡Danilo! ¡Se viene Danilo! ¡Danilo! Voy a sacar esta. Y es momento de irnos a la trivia de medio tiempo. Ya saben, amigos, que tienen hasta tres días para contestar su trivia en Instagram para que su respuesta sea valida para la sorpresa que tenemos después de la final de la Champions. ¡Les conviene! Pero ahora, regresamos al video. Amigos, en este video ya tiró. Pep Guardiola. Y esta vez, Jürgen Klopp. No, él no entra porque no le tengo tanta confianza. ¡Se viene Salah! ¿Qué estoy diciendo? ¡Se viene Salah! ¡Se viene Klopp! ¡Salah! ¡Ah, Salah, Salah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mejor Klopp, ¿no? Se viene Sadio Mane. Y para completar, Firmino. Se viene el 2 a 0 y Maya ya lo tiene imposible. ¡Ya! ¡Váyanla, Firmino! ¡Todo abierto, Maya! Solo necesitas uno, ¿eh? ¡Basta! 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 Fuerza Bávara me va a acompañar aquí. Müller, tú primero. Y vas a poner el ejemplo, ya. A ver, espérame, Maya, espérame. A ver si es cierto. Listo, Maya. Ya me enganché. ¡Basta! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lewy, tú Lewy. ¡Ay, no lo puedo! Yo creo que pasó. Como así. Como así. Kimmich, Kimmich. Me gusta mucho como juegas, así que. Kimmich se prepara. Kimmich toma aire. Kimmich le reza a los dioses bávaros. Kimmich vuelve a respirar. Kimmich se acomoda. ¡Y lo falla! Kimmich se mentaliza. ¡Y Kimmich anotó un golazo que no sirve de nada! Se acabó. Amigos, como ya han visto, mi desempeño ha sido paupérrimo. No he sido ni un solo travesoño dado. Pero me puedo redimir dejando al Barcelona afuera con el Lyon. Ya no, ya se puso su trapo. Pero, pues bueno, yo tiro primero. Dejemos que hable, dejemos que hable. Vamos, baja, tranquilos. ¡Márale ya! Me voy a entrar un viejo conocido de la Premier League. Memphis Depay. Lyon. Hoy, hoy, en este preciso momento del video, bueno, más tarde, unos minutos después que ya he pegado varios travesaños, van a clasificar a cuarto. ¡Nada! ¡Ah! Está bien, está bien. Bueno Depay, cerca, no tan cerca. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Al parecer, todo va a quedar en los botines de Papel Dio. No me quiero ir de este reto sin un solo travesaño, por favor. Ni que duda, ya. Y por último... ¡El que duda! Le atina. A ver. ¡Vamos! ¡Pampe Dio! ¡Vamos! Por fin María me puso un poco de depresión y en el partido menos indicado, cuando era contra el Barça. Con que uno lo mande al travesaño, nos vamos a muerte súbita. Tranquila, Messi viene por el primero. ¡Dale que pasamos, Dios! ¡Dale que pasamos! ¡Dale, dale! Suárez. Suárezito, venga, no me falles. ¡Uno más! Y se viene. Yo sé que está lesionado por 50 años. ¡Mira, Artur! Estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Maya, Maya, ven, ven, ven. Corre, corre. Tengo una duda, ven, en este video ¿A cuántos equipos Clasificaste? Amigos, saben si les gustó el video, le dan like Recuerden que esto es solo un juego, no es lo que va a pasar El Barça sí va a pasar, obviamente Se suscriben y nos vemos la próxima Vaya, ponte a entrenar Qué bárbaro, perdónenme todos esos equipos Que descalifiquen esos pronósticos Perdón, perdón, perdón amigos Artur, por eso te amo Por eso te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo